No ha salido el sol por noveno día, seguirá lloviendo como pesadilla Pero no me importa, no le temo al agua Ya fue la Navidad, también la vacación No pierdo ocasión para decírtelo Eres lo mejor, pero te digo adiós Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Tú hiciste todo bien, deberías saberlo La cama, la cena, el amor, la tregua La guerra, los besos, las horas en vela Siempre te amaré, princesita mía Eres la más linda, eres mi alegría Pero hay un camino que me está esperando Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Sé que siempre hay un vacío Cuando marco mi destino Golondrina sobre el río Pero a veces me lastimo Y otras tantas siento frío Y solo quiero estar contigo Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Gracias por ver el video.